¿Qué pasa, perrete? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Te gustó el partido de ayer, eh? ¡Te encantó el partido de ayer! La verdad, colegas, no tenía pensado para nada hacer un vlog del partido de ayer. Estoy de vacaciones, estoy tranquilo, pero me he visto en la medio necesidad, básicamente, porque hubo un hombre que explotó. Un hombre que destacó. Un hombre que fue amo y señor junto con Saúl Berjón del partido de ayer. Estoy hablando de el parameño, colega. El parameño, el crack, el fuera de serie, la madre que lo parió, como siga así, colega, telita. Edgar Joel Barcenas, colega. Vaya partidazo se marcó, vaya partidazo hicimos ahí el Real Oviedo. También te digo, no hicimos un partidazo respecto a juego tan bueno como contra Extremadura, pero hay una cosa diferencial, ¿vale? Una cosa que se llama saber aprovechar las que tienes. Y eso lo hizo muy bien el Real Oviedo. En fin, en definitiva, vamos a analizar un poco así de seguido, como si fuese un directo pequeñito, ¿vale? Ya que aquí no tengo para editar, no tengo para nada, ni para meter música. Solo está Perreta aquí conmigo, acompañándome y poco más. ¿Y qué os parece si os dejo a vosotros la mayoría, vale? Así que, aquí abajo en comentarios, aparte de lo de siempre, ¿vale? Suscríbete y activa la campana para que te veáis en cuantos nuevos vídeos. Ya que dentro sí, hágate un pedazo de like por este raro vídeo, si te ilusiona, por Joel Barcenas y por el equipo en general. Y lo dicho, comenta aquí abajo lo que quieras. Ayer el partido fue básicamente espectacular respecto al resultado, ¿vale? No fue tan bueno, como he dicho, contra la Extremadura, pero el resultado, cuatro goles fuera de casa. No lo veíamos desde el 87, creo recordar, del Real Oviedo en el FP. Una auténtica, pero una auténtica maravilla. En definitiva, empezamos igual que contra la Extremadura, adelantándonos muy prontito, en el minuto 7, una falta muy lejana del Córdoba. La espeja tochen defensa, estaba el Turu, Saúl Berjón, allí esperándola, aprovechó en su velocidad, cerraron dos del Córdoba y aprovechó, vio ahí en la banda derecha a Joel Barcenas como una maldita bala y se la pasó, se la pasó. Joel Barcenas esperó a que Saúl le volviese a doblar y aprovechando el cuerpo, aprovechando su calidad, le metió un pase filtrado a Saúl Berjón para que este adelantase al Real Oviedo ya en el minuto 7. Después el partido siguió igual, posesión para el Córdoba, pero prácticamente sin peligro. Prácticamente sin peligro el Córdoba, sin muchas ocasiones. Y después nos adelantamos otra vez con la bala panameña, colega, con Edgar Joel Barcenas en el minuto 37, 38, que no recordar, perrete. Perrete, ven para acá. Perrete. Ya está la dando la madre, que la pareja. En definitiva, colega, voy a por perrete y seguimos jugando. En definitiva, perrete. No hay mares, no hay mares. Este perrete yo que tiene. Perrete, ven para acá. Ven para acá, deja a la gente en paz. Deja, déjate. ¿Vas a callar? ¿Vas a callar un poco, colega? Ven para acá. Vamos, venga. Seguimos comentando, anda. Lo he dicho, venga, anda. Dos, cero. ¿Eh? Perrete. Es malo. Es malo. Eres malísimo. Venga, tira para allá. Tira para allá, no ladres. Qué malo es. No ladres a la gente. No ladres a la gente, perrete. 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 Eso. Ahora enseñamos el culo. Qué malo es. Ahí. En definitiva, la primera parte, muy bien. Espectacular. ¿A que sí, perrete? Espectacular la primera parte, colega. Nada que añadir. Nada que añadir. Dos, cero. Una primera parte tranquila. Edgar Joel Barcenas el mejor de la primera parte. Y después fue el mejor del partido. Entonces, pues, empezamos. Y básicamente, en la segunda parte cometimos dos errores bastante importantes. Dos errores bastante importantes que nos costaron los dos goles de Córdoba. Y después, pues, oye. Amigo, amigo, amigo. Joel Barcenas, colega, otra vez apareció. Esperó en el borde de área. Se la pasó a Diegui. Y Diegui se entró muy bien por abajo para que Saúl la empujase. Y después, al abrirse el partido con el 3-2. Esto no iba a ser fácil. Somos el Real Oviedo, colega. Somos el Real Oviedo, ¿vale? Y esto no iba a ser fácil. No hay victoria fácil en el Real Oviedo. Básicamente, Joel, otra vez. Otra maldita vez. Joel Barcenas. En velocidad. Aprovechó su velocidad. En el minuto ya, buah, al final de la segunda parte cuando todo el mundo estaba reventado. Joel parecía que no. Aprovechó su velocidad y la puso perfecta para meter el 4-2. 2-4, mejor dicho. 4 golinos fuera de casa. Espectacular. Yo no tengo nada más que decir. Espectacular este tío, este partido. Ojalá siga así. En otro partido sí es cierto que contra Extremadura pasó más desapercibido, ¿ok? Pero en definitiva, buen partido Joel, buen partido de Real Oviedo, eficaces, que es lo que importa al fin y al cabo. Y nada, colega. Suma y sigue. Suma y sigue con este escudino en el pecho. Y no hay más que decir. Poco más hay que decir. ¿A que sí, perrete? Poco más hay que decir. Si quieres decir tú algo más, ¿no? ¿No quieres decir más? ¿No quieres protestar? ¿No quieres ladrar a la gente? ¿Qué pasa por la puerta? ¿No? Pues nada, colega. Si no hay nada más que decir lo de siempre, colega. Lo que quieras. Aquí abajo en comentarios. Tú dime lo que quieras. Exactamente lo que quieras. Ojalá vengan los panameños aquí a saco a comentar, a decir, Joel Bárcenas, qué bueno, ojalá reviente allí en el Real Oviedo. Ojalá, ojalá. Y ojalá vendamos muchas camisetas de Joel Bárcenas a nuestros amigos de Panamá, que molaría, molaría bastante. Y lo he dicho, como siempre, suscríbete aquí abajo, activa la campana para que no te veáis cuando suba vídeos se ha quedado. Y déjate un pedazo de like por Joel Bárcenas, pues, cerrar Oviedo. Y por si tienes ilusión en este equipo, que es una de las cosas más importantes, yo que creo, que más ha calado a la gente, ¿no? La ilusión en este equipo. Y nada, colega. Yo no tengo nada más que decir. Hasta luego. Y a la Oviedo. Venga, anda, perrete. ¿Quieres algo que decir tú? A la Oviedo o algo. No, ¿eh? No. Pues nada. Pues nada, colega. A la Oviedo.